Bienvenidos al Museo del Sitio William Seale, los invito a ingresar y conocer un poco del mundo de la ciencia de la paleontología. El Museo del Sitio William Seale hace denominación homenaje al Dr. William Seale, un paleontólogo norteamericano. Él hizo grandes contribuciones a la ciencia de la paleontología, ayudó a gestionar en el año 2000, en conjunto con UNESCO, para que todo el Parque de Chibolasto se declarara Patrimonio de la Humanidad. Básicamente, explicamos los fósiles que se encuentran acá en el Museo del Sitio, que se encuentran acá en el Parque de Chibolasto. Hablamos sobre las partes de las campañas paleontológicas que se realizan acá. Básicamente, los fósiles nos muestran y nos permiten estudiar a los biólogos, a los paleontólogos, lo que es la evolución de la fauna actual. Por lo tanto, lo que le da la importancia del periodo triásico, y lo que ha dado a nivel mundial toda esta fauna que convivió en ese tiempo. ¡Gracias!